Mary Richardson Kennedy, ex mujer del activista Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, ha aparecido muerta en su residencia a las afueras de Nueva York. A falta de confirmación oficial sobre las causas del fallecimiento, algunos medios de comunicación locales adelantan la posible tesis del suicidio.